En Agro del Monte Corredores entregamos la mejor asesoría para la compra de la propiedad indicada, siendo nuestra mejor carta de presentación las recomendaciones que nos dan nuestros clientes. Nos proyectamos con un sistema de gestión más técnico y personalizado en corretaje, manejando una amplia gama de predios agrícolas, ganaderos, forestales, turísticos y los servicios derivados de estos, sumado a la compra y venta de derechos de agua. No duden visitarnos en Arauco 405, Oficina 10, Chillán. Gracias.